El presidente surcoreano Moon Jae-in pidió al parlamento la rápida ratificación de la delegación emitida tras su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, pues se trata de un asunto legal no político. En tanto, los representantes de la política exterior de Estados Unidos Mike Pompeo y de Japón Taro Kono acordaron mantener la máxima presión sobre Corea del Norte para que abandone su arsenal nuclear. En Seúl, Moon pidió a la legislativa Asamblea Nacional ratifique la declaración alcanzada el pasado viernes, asunto que se ha vuelto polémico para los partidos surcoreanos que concurren a ese órgano. Notimex.